Detectando entre los teresos Es un video de mierda Es increíble como suena ese ping-pong Fuertísimo ese ping-pong Bueno gente, estamos acá con David En plena ciudad de Rosario Como pueden ver estamos a lo que era un viejo almacén No sé, acá al loco le quería dar acá al lugar Mirá, salió eso, otra algo salió Nada, no es nada, hay que limpiarlo Para mí es un pedazo de hierro Pero bueno Hasta que no lo limpiemos y sepamos qué es Tiene el tamaño de una moneda Aquí hay una señal ¿Está pita? No Plena ciudad de Rosario Detectando en un lugar abandonado Quizás no salga nada Quizás salga algo que interese Ahí tiene otra señal Ahí está Un lote de lámpara de auto De los años 60 Al 62 Ah, el tipo salga todo Vamos, vamos a que sale la moneda Aparte apurate porque te agarras la noche ya Vinimos un ratito nomás Ah, ahora sí, una moneda ¿Y qué podría ser? La 5 Bueno Moneda es moneda Exacto Sigamos Detectando entre los teresos Está lleno de teresos Ahí hay uno Ahí hay otro Es un video de mierda Va, va, va Todo tapeado Una señal me la rara 62 Ahí está Ahí está Un placer top ¿Dónde la tiraste? Ahí Los que pasan con los autos Van a decir Estos loquitos Que hacen con un detector Estos son locos Locos por la detección Acá no hay edición No, acá Esto es todo real Ahí está No, ahí está un envase de... ¿Qué es esto? Andás a ver de qué era Más basura 40 40, a ver Voy a hacer la pista Ahí está ¿Será esto? Ah no, es esa que es un viejo acumulador No, teoría vieja Algo se mueve Uff Mirá, mirá, una rata re vieja Voy a dejar los tesoros ahí a un costado Latas y más latas Uff, te quedó prendido eso ¿Qué es eso? Ah, mirá vos Un beso de cale de la cena de los de antes Bueno Yo mientras tanto voy a tirar esto a la basura Dale Me voy a tirar la tapita Quedó la moneda Y el otro que parece moneda Tapita aluminio Te quedó apoyando el detector Te enganchó todo Algo del... De intereso Esos monedas, movió 40 No te vas a ver qué moneda es, pero... A mí me huele que es... 44 ¿Ves esto? Bueno, ¿cuándo? ¿Eh? Está medio profundo ¿Esto? Ah, no me voy a caer esto ¿Esto? Ahí está ¡Uy, color! Ahí está No Ni el cual es Ah, es aluminio No Un clavo Un clavo Un tornecho ¿Cuál es eso? ¿No? Un pedazo de hierro Vamos, que aparece la moneda Y nos vamos ¿Ya apareció? Ya apareció Una de 5 centavos ¿Qué mueve qué? Bueno, hay que limpiar la otra ahora Hay que limpiar esta a ver Si es moneda o qué es ¿Qué misterio esconde esto? ¡Schú, mira! ¡Sí! ¡Mite! ¡Aluminio! ¡Aluminio! ¡Da! ¡Mite! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! Esto es inusual, ¿eh? Detectando en plena ciudad Riobamba y Godoy La gente que pasa los autos nos mira como diciendo, esto, ¿qué hace? De hecho, hay una señora allá enfrente que nos está mirando, como diciendo ¿Qué hacen estos vagos? ¿Qué es eso? No, hay otra señal ahí No, pero suena por todos lados ese pinpoint Sí Qué chillón que es ese pinpoint, loco ¿Sabés? De taladra la cabeza Un remache Ah, no, ¿sabés qué es esto? Un tornillo medio raro No, esto va... En las puntas de las bisagras Ah, de verdad 78 Mundial Tapita o plata O patacón Cuidado con su patacón acá No, no creo... No, 71 el patacón en el simplex Ahí está, tapita Seguimos juntando basura Seguimos juntando basura Un buen cuadro Un guay qué, eh Me pasaron dos y dijeron Estos están locos ¿Qué es esto? Aluminio Uy, se me cayó la tapa Aluminio Estoy poniendo acá Detentando emociones con la mujer Y el video se durmió ¿Eh? El video se durmió Vamos, vamos a pasar Vamos, loco, yo quiero tesoros ¿Dónde están? ¿Vos querías venir a detectar acá? ¿Vos querías venir a detectar acá? Ahí hay posibilidades Me hizo venir de 20 kilómetros hasta acá Moneda es moneda Vale, envía el calor ludo Miren qué destreza Qué habilidad para mover ese detector No hay nada, amigo Bueno, vamos terminando el video 13 minutos Vamos, la última va a final Última Acá, mirá, 55, mirá Lavado A ver Vamos con la última Y aparte ya se va el sol también Sí, ya no se ve nada Vamos con la última Increíble como se ve ese pinpoint Fuertísimo ese point ¿Qué es eso? ¿Es de plomo? ¿A ver? Es un adorno De plomo Meio raro el dibujo que tiene Sí, plomo es Es plomo Ahora, ¿de qué es? De raro Bueno Bueno, gente ¿Te despedimos? Sí, sí Like Será para la próxima Esto es detección real Real Exactamente ¿Mostrá el lugar? Donde estuvimos Un viejo bodegón Viejo almacén Que nunca hay que desestimar un lugar Le dimos acá Fue rápido Y veloz Vamos a hablar con la gente ¿A qué nos llama? Hay un hombre que llama Que no sé qué quiere Bueno, gente Nos vemos Tiramos la basura Y si les gustó el video Dejen un like Y si no, bueno Mala suerte Chau, chau 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 Y si no, no, no Es un imp Guido ¿Dónde está? No, y a la playa Sí, vamos a la playa A todos lados Ah, lo viste Yo lo dije Yo vivo acá a la vuelta Sí Dale Y es el hobby que tenemos nosotros Bueno, ahí Sí Y como el almacén Eso no a la gente Acá está Acá hay dicho Que hay un tesoro Escondido acá Primero te imaginás Las cosas están ¿Y a dónde vas? A la playa Al parque de independencia No, no Es un hobby Es una estación Sí, pero pero en la playa viste que andan en el agua podemos pasar acá? si si yo quiero vamos a probar vamos a probar acá en el caribe que agarran cosas eh alis si si claro alis después si me mandan unos regalos que me mandan de caribe les traigo si ah bueno si no cosas que encuentran eh el canal del amigo se llama detección caribe el detecta en en cancún en cancún? si 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 eh anillos que el encuentra encuentra tantos anillos que no sabe que hacer con tantos anillos que dijo este de parte mirá usted tiene una tapita seguro mirá mirá hace interferencia viste ah civil viste una tapita Es una tapita eh? si a la basura mirá hace un pantaloncillo david te dejaron un pantalon jajajaja estoy en estas también te la dejo a la basura pero te apiste como si fuera aluminio si bueno se toma aluminio acá que se loco mira el parque te volve loco hay Vos ya estás loco 75, esto es el tapita seguro Tenemos que hablar de Youtube ¿Se quieren visitar? De una llave, de una llave, aparte de una llave ¿Cómo se llama el canal de Youtube? El de él se llama Detecto Metal Detecto Metal, ah mirá vos Bronze Es más, este video va a salir en el canal de él No sé, vamos a ver Vamos a ver si lo dices Así que capaz que lo pueden ver ahí Porque hasta ahora no sacaste nada No, esto no es A ver dónde se pongo 45 A ver si saca algo bueno ¿Una moneda? Pues mira va a sacar ¿A qué playa te vas ahora? Se solía morir a la Rambla ¿Y en la Florida? Está bien, en la Florida ¿Una pulta? Aparece la pulta Nuestra madre querida pulta Esa aparece en el todo lado Que esta? La de las latillas De eso está lleno A todos lados Che, y en la Florida va a tener que ir temprano Si, porque después se llena Si, aparte el calor, entonces te mate Si, en el Caribe andan a la mañana temprano Si, porque si vas por el sol te quema Y después a la tardecita ¿Nunca fueron ustedes para allá? ¿Ustedes vamos siempre? Ya cuando vea el canal nuestro Va a ver todo lo que sacamos ¿Qué ID te vio? Ah, vea ¿Qué es? Una... Es un coso de... ¿Cómo se llama? Una tacha Una tacha Una tacha Una tacha de una cartera o algo Es una tacha Es una tacha Yo veía... Mira que es más Tengo una cortada de seis Pero es raro Mira una mezcla Mira una mezcla Mira una mezcla Después una tapa oxidada Una veta de oro Es la verdad mía Es agua media Es una cuchilla que comí Estas son palitas especiales para... Para esto Ah si? Y ahí le rompía la cañería de gas Y tenía que pagar cinco mil pesos de gas Una moneda ahí está Ahí está, vamos Una moneda De cinco centavos Listo Ya está No trabajamos más Tome, recuerdo Adiós Tome, recuerdo Tome, recuerdo Tome, recuerdo Tome, recuerdo Tome, recuerdo Gracias.